Desde que Martín Calle conoció a Adriana Moreno, mejoró su look, viste con ropa importada y se perfuma con finas fragancias europeas. Su novia lo tiene raya y ya empezó la dieta, aunque la Cochi lo ama tal como es. Desde que te conoces, estás fashionista. Oh, está precioso. Él con lo que se ponga es precioso, me encanta. Pero es bello. ¿Dios para cuándo, Cochi? Quiero a mis cuatro hijos para cuándo, a ver, ¿cuándo? Ya va un ratito. Oh, que me están llamando. Sí, hija de los hijos. Bueno, mi amor, te pusieron en invierno. Calíntese más. Oye. Ah, perdón, ¿qué? Ya cerraste la fábrica. Los perritos míos están muy bien. Cochi, Chiqui, Whisky, excelentes. Son nombres. Y perros. ¿Quién los puso? Esos son los hijos que tenemos. No Whisky. Uy, los máximos. Lo amo, lo amo. Es mi adoración. ¿Por qué le pusiste ese perro? Porque tenía un perro cuando era chiquito y un señor le puso Whisky y me gustó porque mi perro era cariñoso. Y dije, el día en que vuelva a tener perros, mi perro tiene que llamarse Whisky. Y ahí está. Y aparte que a mí también me gusta. ¿Y Chiqui? Chiqui porque es chiquito, es lindo. El Chiqui es una adoración. ¿Copito? Porque es blancote. Claro. No, no fue el payasito porque es blanquito, me hace un copito de New Year's. ¿Qué más te encanta de Martín? Ay, que me hace reír, que me hace feliz. Lo detallista que es, como él. Me encanta. Mucho antes de conocerlo, supongo que tú, bueno, lo ubicabas para la televisión. ¿Eras su fan? Sí, sí, sí. Claro que cuando fue su boom yo estaba de viaje. Todo el año que él fue Antonio Palomino no lo conocía por televisión, sino que... Ella cuando vine para acá, ella sabía quién era. Y la admiraba. Es que es admirable, y te digo porque yo soy reportero, que obviamente mi especialidad es la polémica. Desde que está contigo, bueno, está súper tranquilo. Bueno, desde mucho antes también, está súper tranquilo, no hay que hablar. Cosas positivas nada solamente. Ay, gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios, ahí estamos, mi hermano. En eso tratamos de cuidarnos mucho, pero bueno, por ahí pasará alguna cosa, pero nada que ver. Estamos fuera de ese rango. Y te canta al oído. Claro, por supuesto. Y algo Martín. Tú eres mi amor. No seas locura. David, dale tú. Mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ya. A calmar mi espalda. Son rojas, la coche. Bueno, quiero que lo siga bendiciendo, un mensaje a todo nuestro público, no que son amas de casa, padres de familia. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, gracias a ti, a tu canal y de verdad, gracias, gracias chicos. ¡Va adelante! La señora de calle. Sí, pues ¿cuándo? Muy pronto, muy pronto. ¿Cómo se casan? ¿En eso estamos? No me pregunten, ¿no? ¿Cuándo hace casa? Falta, bastante. ¿Qué después? ¿Por qué después? Permiso, me están llamando. Besitos, besitos, cuídos de mañana. Muchísimas gracias, gracias. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.